¡Pagar tu impuesto predial ahora es más fácil! Recuerda que antes de acudir a cancelar los valores de tu impuesto predial en agencias bancarias o auxiliares de pago, debes tener a mano tu número de predio o el título de crédito. Sigue estos pasos para obtenerlos. 1. Ingresa a pan.quito.gov.es 2. Ve a consulta de obligaciones 3. Digita tu nombre y apellido o el número de predio 4. Haz clic en el ícono lupa 5. Encontrarás el detalle de los valores a pagar 6. Al finalizar, escribe tu número de predio o imprime el título de crédito antes de realizar tu pago. ¡Juntos contribuimos por un quito grande otra vez!